En mis manos llevo las manos de mis abuelos y mis padres. Puedo rastrear en mi memoria los recuerdos de sus movimientos sobre la madera, las herramientas, el tejido, la pintura, la máquina de escribir, los pinceles, las telas, el piano. Recuerdo los sonidos que acompañaban el movimiento, el clima, las horas del día cuando sucedían, los rituales que acompañaban la destreza de cada una de sus manos sobre el material por años de contacto. Siempre he sido una perseguidora de las técnicas y del hacer con las manos. Me gusta Exportesano porque rescato mucho poder ver la persona y estas técnicas más tradicionales que tenemos en Colombia que me gustan mucho y las valoro. Es la primera vez que participo y este año quise hacerle una apuesta muy grande a la joyería, a mi taller en joyería.